Desde tempranas horas de la mañana, la segunda fuerza productiva del cantón, que es la elaboración artesanal de ladrillo y teja, inician sus labores con poca luz, pero ahora con la ayuda de la tecnología. Puesta a prueba, se empieza a tecnificar este proceso que se lo desarrollaba de forma manual. El GAT Municipal de Catamayo, a través del Departamento de Gestión Ambiental, está dando impulso a este proyecto denominado Eficiencia Energética en Ladrilleras y Eseras Artesanales de América Latina, para mitigar el cambio climático ELA, entre la Prefectura de Loja y la Fundación Swiss Contact. Luis Calderón es uno de los beneficiados, quien manifiesta que es de gran ayuda esta maquinaria, con miras a la tecnificación de la elaboración de ladrillo y teja. O sea, digamos, el mejorado del proceso es un poco mejor de calidad, digamos, es un poco más eficiente, más productivo, porque, digamos, ya no se madruga como antes, a las 4 de la mañana, ahora se madruga un poco menos, y además ayuda bastante, digamos, la máquina lo que es el batido del momento de la arcilla, porque la arcilla es, digamos, muy complicado batirla, luego hacerla, digamos, ahora vuelta solo se madruga, se la bate rápido la batidora y luego se lo hace, digamos, más fácil, digamos, ya no es como antes. Digamos, una poza normal de 500, se demoraba 3 horas de la batida. Con la máquina ahora se hace 20 minutos. Asimismo manifiesta que estos equipos han sido gracias a la gestión del GAT Municipal de Catamayo, en conjunto con la Prefectura de Loja y la Fundación Swisscontact. O sea, esta máquina por el medio de un proyecto que hay eficiente renal, que es el proyecto ELA, y en el medio del MAS del Catamayo, el GAT de Catamayo también, que lo cual han gestionado por estas maquinarias para ir tecnificando la hierro artesanal y lo cual, digamos, nosotros votamos por esta medida, por lo que, digamos, adquirir la máquina para hacer pruebas, ver si es que nos sale más eficiente, mucho mejor, y estamos haciendo pruebas y la máquina es un éxito, digamos, para hacer ladrillos. Esta maquinaria también está direccionada para realizar otro tipo de productos que derivan de la arcilla. No se basa, digamos, el proyecto a solo hacer esta clase de ladrillos, sino hay como hacer, digamos, pisos, un montón de variedades de ladrillos que a futuro, digamos, ese es un enfoque a, digamos, cambiar la tradición, digamos, artesanal, a mecanizarnos y hacer un mejor producto, digamos, lo que es tejas, ya no, digamos, así como se dice vulgarmente, a mano, sino un poco más con máquina, ya más ayuda, para que el producto sea mejor, mejor calidad y nos quede un poquito más de centavos en el bolsillo. A base del gas de Catamayo, por lo cual nos ha brindado la asesoría, nos ha apoyado para irnos a ver en Cuenca, en algunos lugares, a Malacatos, a ver, digamos, en otras provincias, pueblos, ya está este proyecto dando resultados y está siendo eficiente, lo cual nos han brindado el apoyo para nosotros también irnos a trasladarnos a otros lugares, a ver ideas de allá y cambiar ideas. Para mí, que es un bien que el municipio, el gas de Catamayo, así como el mismo el Consejo Provincial, nos están dando la mano en esto, que es un proyecto que a futuro es muy bueno. De su parte, el ingeniero Alberto Cruz, director de gestión ambiental, menciona que hace cinco meses empezaron a trabajar con ciertos grupos. Este proyecto es realizado por la Fundación Swiss Contact y un convenio de comodato con estas maquinarias con el gas municipal de Catamayo. Nosotros empezamos a ver el proyecto, a desempolvar algunas cosas y fuimos recuperando la ubicación de los equipos. Como dijo el compañero hace unos cinco meses por ahí, recuperamos lo que son los equipos y empezamos ya a trabajar con ciertos grupos, algunos que lo han acogido muy bien, otros no también. Pero con el grupo que está ahora, pues se ha empezado trabajando y se va viendo ya los resultados. Cuya finalidad es aplicar este tipo de maquinaria para tecnificar el proceso de elaboración de ladrillo y teja. Tenemos la máquina ahora, que es lo que es la batidora, tenemos unos venteroles que sirven para quemar el ladrillo y tenemos un dosificador también, que eso se los utiliza pues exclusivamente en lo que es la quema de ladrillo. Estos equipos se los entrega semanalmente a ciertos grupos, con un acta de entrega-recepción. Se les va dando con un acta de entrega-recepción semanalmente a las personas o ladrilleros que estén interesados para probarlas a las máquinas y ver qué resultados ellos tienen. La finalidad es reducir la contaminación ambiental. Asimismo manifiesta que el gas municipal de Catamayo está presto para brindar la ayuda necesaria para que este proyecto sea sustentable en un futuro cercano. La finalidad es reducir las emisiones gaseosas como es el CO2 cuando se quema con bastante ladrillo, muchas veces con llantas, entonces se contamina mucho el medio ambiente. Entonces nosotros reduciendo a un 50% de aplicación de combustibles como por ejemplo la leña, la tala de árboles y la contaminación, pues claro, del medio ambiente. La única forma de seguir adelante es uniéndonos y también abriéndonos a los nuevos conocimientos, a las nuevas tecnologías y para eso está el GAD Municipales. A la cabeza la señora Janet Guerrero que está presta a ayudarlos en todos los sentidos para poder ser más eficientes en la producción de ladrillos y poder organizarnos exclusivamente con la Dirección de Gestión Ambiental para poder trabajar a futuro para mejorar esta forma de trabajo y de economía de aquí de Catamayo. Es de esta manera como la administración de Janet Guerrero Luz Uriega apoya a la segunda fuerza laboral para tecnificar esta labor que se lo desarrolla de forma artesanal. En prácticamente cinco meses gestionando, ayudando con la alcaldesa, muy bien el trabajo que ella está realizando en esta labor y lo que es elaboración de ladrillos. Nos está dando una mano y nosotros le agradecemos a ella, por lo cual tenemos esta máquina y tendremos muchas máquinas más por mano de ella que yo sé que nos va a apoyar para seguir y tecnificarnos y seguir adelante en este proyecto que es ladrillos.